Siguiendo con la manera de iniciar copas, vale para hacer nuestros bikinis vamos a hacer este vamos a hacer este que es un gran y sencillo y aquí podemos jugar con los colores podemos jugar con mil cosas para que nuestro bikini quede divertido personalmente es un bikini que me gustaría que no llueve que no llevase nada debajo para que pudiéramos darle vuelta porque mirar que es tan bonito el derecho como el revés entonces a mí me gusta casi más el revés ya veré luego cómo lo termino vale pero bueno como en este caso se trata de aprender a tejer las copas pues aquí nos viene esta que es ni más ni menos que un gran y recomendación para este jugar con los colores jugar con los colores yo lo estoy haciendo solo de un color porque voy a jugar con más cosas pero este es un bikini ideal en colores muy divertido entonces bueno ya lo dejó vale vamos con él mira de esta ocasión tengo un hilo que es elástico ideal de bikini por eso en este caso veis yo digo que quizás fuera podamos dejarlo tal cual porque tiene mucha consistencia tiene mucho cuerpo el bikini en silvestre vamos a empezar tejiendo un arito mágico ya sabéis hebra corta con la mano que no tejemos giramos de tal manera que se pase por encima pasamos por debajo pasamos por arriba y nos lo traemos ahí tenemos ya el arito empezado y ahora hay una vez que lo tenemos pasamos nuestra vida lo hacemos un poquito más chiquito vale porque no vamos a poner tantos puntos empezamos poniendo ahí esas tres cadenitas una dos y tres dos puntitos más vale para irme al siguiente voy a tejer dos cadenas y siempre van a ver dos cadenas cada vez que hagamos cada vez que dejamos la división la división y nos vamos a tejer hoy que se me engancha y nos vamos a tejer otra vez tres puntos altos uno 2 y 3 esto es muy cuidado que sean puntos altos esto es típico de los grandes verdad 2 y 3 y ahora dos cadenas 1 y 2 para volver a poner otros tres puntos altos esto suena verdad es típico gran y cierro un poquito más porque ya no me hace falta y estoy aquí que se me están yendo los puntos 2 vale y tengo que cerrar ya la vuelta con lo cual esto ya me olvido voy a cerrar del todo voy a apretar un poquito más pero atención y para que nuestro acabado si os fijáis no se ve el principio de vuelta ni el final de vuelta observáis que no se ve no sé si lo veis pero en teoría está aquí mi principio de vuelta aquí está mi principio de vuelta pero yo diría que está perfecto cierto bueno pues vamos a hacer ese principio de vuelta perfecto por quien quiere vender el bikini porque imaginaros que os dedicáis a venderlos una cadenita y un medio punto alto con esa tercera de las cadenas así terminamos y ahora atención aquí sí que es importante bueno a mí me lo parece empezar con ese falso punto alto pasamos esa hebra la dejamos un poquito más holgadita no demasiado y la apretamos con nuestro deduco dedito giramos y pasamos por el hueco sacamos de nuevo y sacamos dos sacamos de nuevo dos tenemos el falso punto alto tejido que hace que el acabado sea espectacular hebra y dentro del hueco otro punto alto dos siempre vamos a tejer puntos altos con lo cual no va a ser difícil verdad y aquí teníamos tres puntos pues volvemos a tejer tres puntos atención porque este es el de las cadenas las cadenas iniciales y los otros dos más 1 y 2 vale y ahora y ya estoy tejiendo parte de las bueno estoy en la segunda vuelta claro aquí tengo mi principio de vuelta absolutamente fantástico y dentro del huequito de las cadenas tengo que poner dos puntos altos igual que he puesto aquí cada vuelta cada vuelta en cada lado va a ir creciendo cuatro puntos por vuelta vale dos cadenitas de separación lo que os decía siempre van a ver dos y me voy al siguiente el lado entonces en el siguiente lado tengo que tener otra vez mis tres puntos más los aumentos del ambos lados en el arco en la de las dos cadenas tengo que poner dos puntos altos 1 y 2 y luego ya tejer los tres puntos que había 1 2 y 3 y dos más porque ya estoy en el hueco de cadenas los huecos de cadenas siempre se van a rellenar con dos puntos altos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos entonces dos cadenitas aquí están mis dos puntos y giro para tejer del otro lado esos dos puntos altos uno y dos estoy en el tercero de los lados entonces tejo mis tres puntos altos cuidado enganchando siempre las dos hebras dos dos y tres y dos más y esas dos más una y dos terminó mi vuelta como una cadena y un medio punto alto con mi primer punto alto falso punto alto d de adecuado y esto espectacular 0 y ya tengo cerrado bien el agujerito bien pues nada repetimos repetimos Sujetimos, suelto un poquito de hebra, un poquito, se me tiene que ver justita, para que no se note ni principio ni fin. Giramos, pero primero le damos holgura a la hebra, la sujetamos, giramos y pasamos por el hueco de cadenas, sacamos el punto, tiramos dos y tiramos dos, lo tenemos, otro más, tenemos empezada la tercera de las vueltas y ya dejemos un punto en cada punto. Fácil, este top va a ser muy fácil, este bikini, esta copa, facilísima, ¿cierto? Bueno, pues seguimos ahí. Así vamos a tejer todas las vueltas. En el blog vas a poder ver las tallas de cada uno, ¿vale? Según que quieras. Llega al hueco de cadenas, dos, bien, uno y dos. Giro y tejo otros dos, siempre va a ser igual de fácil, ¿bien? Así que no hay problema. Vamos allá. Bien. Pues nada, nos tejemos así las vueltas que cada una, cada uno necesite. Insisto, en el blog os voy a dejar las medidas que tiene que tener más o menos cada par, cada top según el tallaje, ¿vale? Cada copa, perdón. Ya estoy en el tercero de los lados, ¿veis? Estoy terminando el segundo, aquí, así, uno y dos. Chulo, ¿eh? Chulo, ¿eh? Voy con el tercero de los lados, entonces dos cadenitas, vuelvo a girar. Uno y dos y tejemos los siguientes. La siguiente de las vueltas. La siguiente de las vueltas. ¿Vale? Dos cadenas en el hueco de cadenas, perdón, dos puntos altos en el hueco de las cadenas, a cada lado, y vamos creciendo así. Es que es muy sencillo. Para terminar la vuelta, cadena y medio punto alto sobre las dos hebras de mi primer punto. Ahí está. Vamos con las vueltas. ¿Cuántas hemos estigido aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya llevo tres, me faltan cinco. Todas igual, ¿vale? Vamos a ir. Mira esta copa. En una talla grande. ¿Es o no es espectacular? Hemos hecho... Tiene su acabado. Es decir, no lleva nada más. Me parece que, tanto por el derecho como por el revés del punto, son ideales. Bueno, tanto que a nosotras nos gusta más por el revés. Y vamos a dejar así el modelo. Entonces, vamos a poner este adornito y vamos a hacer el huequito para poner su tira de bikini. ¿Vale? Su cinta. Contaros. Aquí he tejido diez vueltas para que se me quede una copa cerradita. Este bikini se encaja muy bien. Al tener un hilo elástico, encaja muy bien en cualquier talla. ¿Vale? O sea, si nosotros tenemos más pecho o tenemos menos, va a estirar y se va a acomodar. Entonces, es ideal, pues, para hacer todas las tallas. Este tiene diez vueltas. Mirad lo grande que es. Mirad con ocho, que se queda el mismo bikini, pero más reducidito. Pero voy a intentar aplastarlo. Ahí. ¿Ves? Pero más chiquito. Entonces, ¿qué talla queremos nosotros tejer? Más pequeña, más grande, intermedia. Aquí hay diez vueltas, aquí hay ocho, hay nueve. ¿Bien? Entonces, según qué quieres, tejes más grande o más pequeño con esta misma. No hay que cambiar, en este caso, nada. Se teje desde la primera vuelta igual y vas haciendo de grande hasta que tú quieras. Y si quieres este acabado, porque como vamos a conjugar y vamos a cada una a poner el acabado que le apetezca, por eso estamos aprendiendo muchos, pues, ahora mismo te lo explico. Si prefieres otro acabado, pues, vas y le pones el del vídeo que te haya gustado el acabado. ¿Vale? Entonces, en este caso, el acabado de este. Aquí he terminado. ¿Vale? Así he terminado. Entonces, y de este mismo, ahora estoy tejiendo por el lado derecho, todo el tiempo he tejido por el derecho. Pero quiero dar la vuelta. ¿Vale? Porque quiero tejer por el revés mi acabado. Y para mi acabado del revés voy a poner una cadena y sobre el primer punto que me encuentro, un puntito deslizado. Una cadena y un puntito deslizado. ¿Vale? Sobre cada punto que me voy encontrando, yo voy a tejer cadena y punto deslizado. Cadena y punto deslizado. ¿Veis? Cadena y puntito deslizado. Cadena, puntito deslizado. Tan sencillo como eso, el acabado que yo le quiero dar hoy. Así, todos los puntos. No voy a hacer nada más. Hasta llegar al último de los lados. Solo voy a tejer así dos lados. ¿Veis? Porque me hace mucha, me gusta mucho la idea de este acabadito tan sencillo sobre esto. Es un sencillo detalle. Algo que quiera, yo creo, absolutamente espectacular. Y como me gusta y es para mí, pues fantástico. ¿Verdad? Así tejo dos lados. Y el tercero lo voy a tejer. Haciendo las ventanitas para poder guardar. Para poder poner la cinta de mi bikini. Llego a las cadenas y las tejo igual, ¿eh? Deslizado y cadena. Voy a la siguiente cadena. Deslizado y cadena. Y me voy al primer punto y deslizado y cadena. Doy vuelta ya. Estoy tejiendo por el otro lado. Y tejo igual, ¿vale? Hay cuidado. Y tejo exactamente igual. Voy a llegar hasta el final para que veáis eso. Cómo vamos a hacer las ventanukis. Y cómo las podemos tejer en un momentito. Mirad, ya tengo tejidos los dos lados. Es que es tan sencillo que adoro. Adoro la sencillez. Bien, he tejido los dos lados. Me queda una de las cadenas para ser justos y que tengamos los mismos puntos en todos. Pero espera que no sé si he hecho cadena. No he tejido la cadena y me pongo el deslizado. Y ahora, una, dos, tres cadenas y una más cuatro, ¿vale? Para empezar a hacer, salto un punto, que en este caso es la cadena, y me voy al primero de los puntos y tejo un punto alto. Una cadenita, salto un punto y me voy al siguiente. Y así, todo el tiempo. Cadenita, salto un punto y me voy al siguiente. ¿Vale? Cadenita, salto un punto y me voy al siguiente. Así tejo toda la, todo este lado y tengo esto. Consigo esto, solo que en una talla chiquita. ¿Veis? Cuánto de grande, cuánto de chiquita, lo que tú quieras, lo que tú necesites, ¿vale? Ahí tenemos nuestro copa de bikini. A mí personalmente me gusta que quede tapadito. Pero claro, esto es una opinión y un gusto. Derecho y revés iguales. Y como este huequito apenas y transparente, no le voy a poner ni siquiera filtro. Para que se pueda, o sea, filtro, forro. Para que se pueda utilizar por los dos lados indistintamente. Porque es espectacular. ¿Vale? Pues otra copa de bikini, otra terminación. Ideal. Y ahora ya, imaginación al poner. Imaginación al poder. Colores. Si en lugar de puntos altos, así, le sacas la hebra. Imaginación al poder. Si lo haces con medio punto alto. Si lo tejes con punto bajo. Imaginación al poder. Chicas, tenemos la forma en la que tejer. ¿Ok? Vamos allá. ¡Vale! 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 ¡Vale!